Fueron tus ojos Los que me guiaron, los que me vieron temblar Soy yo mismo, tiene un precio caro Que estoy dispuesto a pagar Si estás contigo es como volar por el cielo En un globo y no tocar nunca el suelo Me enamoré de ti, porque eras diferente Me enamoré de ti, porque eres especial Me enamoré de ti, porque es fiel a la gente Y lo que diga, lo que piense, me da igual Me enamoré de ti A tu lado, yo me siento vivo Y nada es artificial Todos los golpes, ahora los esquivo Es otra personalidad Si estás contigo es como volar por el hielo En un globo y no tocar nunca el suelo Me enamoré de ti, porque eras diferente Me enamoré de ti, porque eres especial Me enamoré de ti, porque eres para siempre Me enamoré de ti, porque eres para siempre Me enamoré de ti, porque eres especial Me enamoré de ti, porque eres especial Y vamos juntos de la mano por la ciudad Me enamoré de ti, porque eres especial Me enamoré de ti, porque eres especial Tal vez, debamos mirarnos al espejo Antes de juzgar Tal vez, no decir ni una palabra Sin antes escuchar Tal vez, ponerte la bota Del que camina para poder opinar Pasará y pasará el tiempo Y el primero que tienes que hacer feliz Es a ti mismo No odies, ignora No pelees, sonríe No te vengues El tiempo lo hará